Y alista es el caso mi bicha, que ya llegaron los grandotes ¡Vámonos para la fe en alto! ¡A probar el caldo loco! ¡A probar el caldo loco! ¡Vámonos para la fe en alto! ¡Pero que sea con los grandes! ¡Oiga mi amigo! ¡Y ya vamos pasando por el cazadero! ¡Y ya vamos! ¡Y ya vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para la fe en alto! ¡A probar el caldo loco! ¡A probar el caldo loco! ¡Vámonos para la fe en alto! ¡Y puro un chile mi Jacobo! ¡Ánimo mijo! ¡Ay! ¡Qué gusto si ha ojalá! ¡Ey!